Perfecto, Elaini, ya te veo. Muy bien, me voy a permitir leer el título de tu trabajo, que lleva por nombre, Evaluación en línea con estudiantes de la secundaria en Brasil. Nuestra ponente, como bien podemos ver, es Elaini Texara de Asilva, seguramente pronuncié mal el nombre, ahorita me puedes hacer como la observación. No, está perfecto. Bueno, vemos que Elaini es profesora de la Secretaría de Educación del Estado de Rio de Janeiro y productora de contenido para el curso Letras de Educación a Distancia del Centro Universitario de Redentor. Es miembro de los equipos de PESCIA Grupo Texto Libre y también se encuentra su trabajo relacionado con el uso de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, los recursos educativos abiertos, las alfabetizaciones, las multialfabetizaciones, la multimodalidad, la formación de profesores, la cultura libre y géneros digitales. Vamos a comenzar con tu presentación. Y, bueno, la estructura ya la conoces, 17 minutos de presentación, 8 de preguntas y el escenario es todo tuyo. Sí, 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 sí. Solo un ratito que voy a poner. ¿Ya se ve? Se está cargando. Me parece que ahorita nada más que termine de cargar se va a ver. Se ve ahorita la pantalla. Ah, perfecto, ya se ve. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, esta práctica, en verdad, es una práctica que he hecho con mis alumnos de la secundaria antes de ese momento en que nosotros estamos del COVID-19. Entonces, no es algo de ahorita, ¿sí? Es algo que yo he hecho con mis alumnos antes. Bueno, para hacer esta práctica, yo he puesto dos objetivos que para mí serían muy importantes para hacer la evaluación en línea, porque no es una práctica con estudiantes de la secundaria acá en Brasil. Nosotros, los profesores de la secundaria, no practican este tipo de evaluación, ¿vale? Entonces, mi primer objetivo era apuntar la aplicación de evaluación en línea con los alumnos de una escuela pública. Yo estoy hablando de estudiantes de una escuela pública, ¿sí? Y también verificar a través de los resultados si es una práctica que es posible de ser realizada, insertada en la educación básica en Brasil. Mira que ahora, en este momento de pandemia, una gran parte de los profesores, por lo menos de la secundaria, están aplicando algún tipo de evaluación en línea. Entonces, no sé si también está siendo fácil para los alumnos o para los profesores en este momento. Mira que mis alumnos que hicieron este tipo de evaluación antes, por ahora no van a encontrar ninguna dificultad porque ya pasaron por esta experiencia, ¿sí? Bueno, hay dos puntos que son muy importantes para saber cuando nosotros estamos hablando de evaluación de evaluación en línea con estudiantes de escuelas públicas acá en Brasil. La primera, la tecnología digital y la internet son realidades de todo el mundo, solo que no es una realidad para todos los estudiantes. Como yo enseño en una escuela de periferia, ni todos los estudiantes tienen acceso a internet. Entonces, también es una cosa que yo siempre pienso mucho cuando voy a insertar tecnologías digitales en mis clases con mis alumnos porque ni todos tienen acceso a la internet. Pero que esto no puede ser un problema para que nosotros, profesores, insertemos las tecnologías digitales en nuestras clases. Pienso que no podemos dejar de hacer si nosotros tenemos algún obstáculo. Bueno, entonces, esta propuesta empezó en 2015, después, dos años después que yo he vuelto a hacer. Entonces, en 2015, he hecho la propuesta de evaluar a los alumnos en línea, solo para ver cómo podría ocurrir si era algo que daría cierto. Entonces, ¿qué he hecho? Propus a los estudiantes que hicieran una evaluación en línea, y ellos podrían hacer con un ordenador, un computador o un smartphone. Entonces, fue hecha con alumnos de la secundaria, de la escuela donde yo trabajaba. Y después, en 2018 y 2019, he hecho de nuevo para comprobar si es algo que nosotros podríamos hacer con los estudiantes de la secundaria. Entonces, ¿qué he hecho? Usé el Google Drive para crear la evaluación, el formulario, porque se tiene la opción de convertir en un test, en una evaluación. Después de la evaluación, propuse a los estudiantes hacer una encuesta sobre cómo ha sido hacer una evaluación de ese tipo, porque ellos están acostumbrados a hacer evaluaciones en la escuela, en clase, con los profesores, con los amigos de clase. Y las evaluaciones, entonces, yo las compartí con los alumnos por las redes sociales, que eran muy usadas por ellos. Bueno, en 2015, usamos el Facebook, he creado un grupo particular en Facebook para la clase. Entonces, allí compartí el enlace de la evaluación. En 2018-2019, los estudiantes optaron por el WhatsApp. Y entonces, en WhatsApp, en un grupo de la clase, he compartido el enlace para hacer la evaluación. Bueno, ahí está una imagen de la evaluación que tendría 10 cuestiones. Entonces, las preguntas estaban en portugués. Las opciones de respuesta en la lengua extranjera, que en este caso es español. Y entonces, ellos habían estudiado el cortometraje, el género textual cortometraje. Y entonces, después de estudiar todo lo que hace parte del género textual, entonces, les propuso hacer un cortometraje, hacer una evaluación en línea con el tema del cortometraje. Ahí, entonces, es solo la capa de la evaluación. Bueno, entonces, este es un resumen de las cuestiones de la evaluación. Y, bueno, las preguntas estaban en portugués y las opciones de respuesta en español. Yo siempre busco palabras clave para mis alumnos cuando yo no estoy cerca de ellos. Porque para los estudiantes de la escuela pública, por lo menos de mi realidad, no puedo poner y exigir que ellos hablen o que escriban todo en la lengua extranjera. Entonces, yo siempre hago esto en portugués, con palabras clave en la lengua extranjera, para que ellos puedan comprender lo que yo quiero, lo que es para hacer, ¿vale? Entonces, este es solo una de las preguntas, es la pregunta de número uno. Y es la misma evaluación que apliqué en 2015, 2018, 2019, ¿sí? Bueno, después de hacer la evaluación, ellos tendrían que responder a una encuesta sobre cómo ha sido la evaluación en línea. Como he dicho, no es algo que los estudiantes están acostumbrados a hacer, ¿sí? Entonces, eran cinco preguntas. ¿Qué opinas de la evaluación en línea? ¿Has encontrado dificultad en hacer? ¿Cómo ha sido hacer sin la presencia del profesor? ¿Habías hecho ese tipo de evaluación? Y por fin, ¿has buscado ayuda en el Google para hacer? Bueno, si ellos estaban en sus hogares, entonces podrían buscar ayuda en el Google para hacer. Solo que las preguntas de la evaluación, ellos no irían encontrar en el Google. Ellas estaban relacionadas con lo que nosotros estudiamos en las clases. Entonces, de cualquier modo, no irían encontrar ayuda en el Google, ¿vale? Bueno, ahí entonces son dos de las cinco preguntas que los estudiantes respondieron. Entonces, si ha encontrado dificultad en hacer la evaluación. 91.7 no encontraron dificultad. Entonces, ¿se puede aplicar? Y la otra pregunta, ¿cómo fue, cómo ha sido hacer la evaluación sin la presencia del profesor para sacar las dudas? Entonces, solo 12.5 han dicho que ha sido muy difícil hacer sin la presencia del profesor. Bueno, sí, 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 ya estoy terminando. Bueno, lo que encontramos entonces, la aplicación de la... Parece que perdimos a nuestra ponente. Vamos a ver si regresa. Es correcto. Tenía la duda si era mi internet o no, pero me parece que su imagen está... Se quedó como plasmada, sí. Entonces, sí, tenemos un momento para... Sí, era una realidad. Ah, me parece que ya estamos recuperando otra vez la señal. Y va todo bien. Vamos a ver si regresa. Y si no, ¿qué te parece si leemos algunos comentarios? Todavía no preguntas, pero comentarios del... Del canal. No sé si por ahí hay. Sí, sí, claro que sí. Bueno, aquí surge, es como tal, una pregunta que me parece bastante relevante, que seguramente ahorita nos podrá comentar la ponente, pero ¿qué es lo que se hace cuando no se tiene internet, cuando los estudiantes no tienen internet? Yo me imagino que debe ser alguna dificultad que deben de presentar y que de alguna manera, pues, nuestra ponente ya habrá buscado alguna estrategia para contrarrestar esta situación que viven muchos estudiantes. Pero seguramente ahorita que regrese nos lo podrá comentar de una manera, porque incluso creo que ya no la veo, no veo su presentación tampoco. Sí, 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 sí. Ahí está. Listo, ya regresó. Volví, volví. Tengo que perder un momento. Sí, sí, entonces ya, ya, ya terminó mi tiempo. ¿Puedes dar un cierre? Todavía estamos a tiempo. Ah, sí, sí. ¿Te parece? Sí, 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 ya, ya estoy terminando también, solo para el fin. Deja ver lo que se pasó. Aquí. Es el fin. Bueno, entonces, para ganarmos tiempo, estas son dos producciones. Voy a apuntarles dos producciones que los estudiantes hicieron. Una en 2018, otra en 2019. Porque después de hacer la evaluación, entonces les pedí que producieran fotometrajes. Y ahí entonces yo pudo saber si ellos comprendieron el contenido estudiado. Entonces, esta, Los asesinos, fue hecha en 2019 y Amor para la muerte en 2018. Y muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Elayni. Tenemos varias preguntas, varios comentarios para ti. Y, bueno, te le voy a dar el primero para que nos puedas comentar un poco. Estela Pérez nos pregunta a través de Telegram, ¿qué hacen con la evaluación cuando los estudiantes no tienen internet? Entonces, no sé si cuando yo hablé, si había cortado mi habla. Entonces, los alumnos que no tenían acceso en internet, yo les compartía mi internet en clase. Les permití que hicieran la evaluación en línea en la escuela. Porque el objetivo era que ellos hicieran en sus casas. Pero yo sé que ni todos tienen acceso. Y entonces, les permití que hicieran en la escuela y con mi internet compartida. ¿Respondí? Excelente. Lo contestaste perfectamente. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Crees que las evaluaciones a través de Google Forms o cualquier otro website o aplicación es confiable? Entonces, en este caso, sí, porque como he dicho, las preguntas no tenían, no estaban en la internet. Entonces, para ellos, para que ellos hicieran la evaluación, tendría que estar atentos en las clases para hacer. Porque las respuestas no iban a encontrar en Google, por ejemplo. Y sí, también, porque el Google Forms es un, bueno, por lo menos para mí, ha sido un buen medio para hacer la evaluación con los estudiantes. Y lo que hay en Google Forms, un medio para que nosotros ponemos las respuestas correctas que yo no he hecho. Porque si no, ellos iban a compartir las respuestas correctas con los otros estudiantes. Entonces, solo al final, cuando todos ya habían respondido, es que yo compartí las respuestas correctas con ellos. Claro, sí, tiene mucho que ver con el diseño que realizas para que, de alguna manera, pues, no se compartan esa información. Y también que cuando lo buscan en internet, no aparezca como literal. Ah, pues mira, aquí está la pregunta que me están realizando. Sí. Tenemos la siguiente pregunta, que va muy relacionada con esto que acabas de comentar. Y Estela Pérez nos pregunta, ¿qué importancia tiene si copian o no? Bueno, la importancia es que si copian, ¿cómo yo voy a saber si aprendieron de verdad? Y también pueden copiar, no pasa nada, porque a veces, por lo menos con el resultado de la producción, de las producciones, porque como he dicho, ellos al final tuvieron que producir cortometrajes. Entonces, si copian las respuestas, cuando van a practicar, ¿de qué se valió copiar las respuestas? Porque en la práctica, con la producción de los cortometrajes, ellos tendrían que poner todo el conocimiento del contenido. No sé si he conseguido responder. Me parece que sí. Perfectamente contestado. Tenemos otra pregunta de Zaira, es a través de Telegram, y ella nos dice, los andamios, como el uso de las palabras en portugués, ¿qué tanto influye para el rendimiento de los estudiantes en la evaluación? Bueno, como he dicho, los estudiantes de la escuela pública en Brasil, de mi realidad en Brasil, ¿vale? Ellos siempre me preguntan, ¿para qué voy a aprender español si yo no sé hablar portugués? Entonces, en mis clases de lengua extranjera, siempre busco juntar las dos lenguas, mismo porque la parte gramatical es muy semejante. Entonces, cuando yo estoy en la escuela con ellos, mis evaluaciones todas son en español. Pero yo estoy allí con ellos para sacar las dudas, para traducir alguna palabra que ellos no comprenden. Cuando yo no estoy cerca, como por ejemplo en la evaluación en línea, yo busco palabras claves de la lengua extranjera para ser más fácil para ellos comprender. ¿Sí? Excelente. Sí, sí, sí. Muy bien. Tenemos más comentarios, pero tenemos tiempo. Entonces, vamos a ir atendiendo cada uno de estos. José Manuel nos pregunta a través de Telegram. Nos dice, muy interesante, ¿cómo cambia la dinámica de la evaluación con y sin el profesor presente? ¿Cómo explicaría este fenómeno? Bueno, como he dicho, muchos de los estudiantes cuando están en clase no se sienten aptos para hacer las evaluaciones. No sé si por miedo o no, no sé. Por lo menos con la evaluación en línea, los resultados de final de la evaluación han sido, ha sido muy bueno. Entonces, pienso yo, por lo menos para los estudiantes de la secundaria, de esta realidad, ha sido un, ha sido válido hacer. Mira, esta práctica no está concluida, como les apunté. He hecho en tres años, 2015, 2018, 2019. Pero que yo quiero dar continuidad para dejar un poco más complejo para entonces comprobar que es válido hacer. Mismo después que nosotros volvemos a nuestra vida normal, sé que no va a ser normal, pero pienso yo que cuando regresamos a la escuela, esta práctica puede sí ser aplicada, solo que por lo menos para mi realidad yo quiero hacer más comprobaciones, poner más grados, en verdad poner grados de dificultad para comprobar si es válido, si podremos hacer evaluaciones con los estudiantes. Sí, claro que sí, me parece muy interesante esto que comentas. Como tal no es que los resultados que nos haya arrojado el 2015 se queden así, sino que es algo que va cambiando constantemente y que de alguna manera debemos de estar como monitoreando todo ese proceso para ser conscientes de cómo se está dando esta incorporación. Por ejemplo, en 2015 los estudiantes no hicieron producción de cortometraje. En 2016, 2017 también no he conseguido hacer este tipo de evaluación. Entonces, solo dos años después, casi tres años después, que yo he conseguido aplicar de nuevo la evaluación. Y los estudiantes que hicieron en 2018 no fueron los mismos que hicieron en 2019. Entonces, también hay una diferencia de estos de 2015, 2018, 2019. Para que sea algo que es válido, pienso yo que la comparación, tiene que tener una comparación mediana de los resultados. Porque son alumnos de diferentes, son diferentes, entonces pienso yo que aún no es comprobatorio, que es totalmente válido, mas se puede aplicar sin ningún problema. Quizá no para una evaluación final, como he hecho, porque no era una evaluación final. Era una evaluación complementaria a otras evaluaciones. Sí. Perfecto. Muy bien contestado. Pasemos a otra pregunta, si le parece bien. Maribel comenta en Telegram. ¿Debe ser un proceso algo complejo para los alumnos tener que aprender un nuevo idioma al mismo tiempo que deben adaptarse en aprender a través de las TIC? Esto como tal es un comentario, no sé si quieras como responder un poco acerca de qué te parece. Sí, como he dicho, los alumnos de la escuela pública en Brasil, que para ellos todo es muy difícil, por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio de idiomas que no es muy usado ni por los estudiantes ni por los profesores. Y muchos de los estudiantes nunca han ido al laboratorio. Entonces, aprender una lengua extranjera y al mismo tiempo adaptar a nuevas formas de aprender es difícil, pero que no puede ser un obstáculo para no aprender. En las tecnologías, los estudiantes pueden aprender español, por ejemplo, jugando. Y, bueno, es eso. Sí, sí, sí. Y me parece muy interesante esta respuesta que das. Porque si bien los estudiantes, hay algunos que son nativos digitales, tal vez, pero eso no significa como que sepan utilizar todas las herramientas que son para el aprendizaje. Pero de alguna manera, si estás incorporando herramientas como Facebook y las demás que comentaste, pues, de alguna manera es como una forma de contrarrestar estas diferencias entre se utilizar una herramienta, no se utilizar otra. Y me parece perfecto. Pasemos a otra pregunta. Nos comenta David Cruz, ¿se dio retroalimentación en línea por medio de Forms? Sí, también. Porque, por ejemplo, en Google Forms, al final, como he hecho con ellos, les envié las respuestas correctas, así como la nota final. Entonces, pienso que sí. En verdad, nosotros, profesores, tenemos muchas posibilidades utilizando tecnologías digitales. Entonces, el único problema es que, como he dicho, los estudiantes ni todos tienen acceso a la internet. Entonces, esto también es algo que nosotros tenemos que pensar cuando vamos a proponer algún tipo de actividad para los estudiantes mediado por tecnología digital. Siempre hago esto, siempre pienso. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo voy a ayudar a quienes no tienen acceso a internet? Entonces, nosotros tenemos también que reflejar sobre la práctica pedagógica, metodológica en clases. Perfecto. Nos queda aproximadamente como minuto y medio. Yo creo que es tiempo suficiente para dar pie a la última pregunta. Que nos dicen, de las respuestas de los estudiantes acerca de la evaluación en línea, ¿qué retomas para mejorar tu práctica? Bueno, enseñar quizás con más ejemplos, porque lo que percibo es que cuando nosotros damos a los estudiantes ejemplos que ellos consiguen ver como si fueran prácticas, entonces, así nosotros sabemos que ellos están aprendiendo. Solo el acto de la teoría, por lo menos para mí, yo pienso que solo teoría no es una señal de que los estudiantes pueden aprender. Por eso que yo pido que ellos produzcan alguna cosa. En este caso, fueron los cortometrajes. Entonces, así yo sé que ellos están aprendiendo como ellos hicieron en las producciones. Perfecto. Acabamos justo en tiempo. Me parece que va a haber muchas más preguntas, muchas más dudas, muchos más comentarios. Pero bueno, ya sabes, la invitación es que los puedas seguir como comentando a través del chat. Y bueno, cualquier situación, pues ahí como dando respuesta a los profesores.